Para las personas que llevan meses, como tú dices, incluso años, opositando, que te encuentres una prueba así te crea una frustración tremenda. Fue un examen terrorífico desde el punto de vista de quien conozca el mundillo de las posiciones. Un examen absurdo y que ha arrojado este triste resultado porque literalmente los miembros del tribunal se han cargado el proceso electivo. Teniendo en cuenta que las potestades de investigación de la administración pública están seriamente limitadas por la ley, se ha tomado la decisión de poner los hechos en conocimiento del juzgado.